Esta semana, en Para Tomarlo en Cuenta, defender el agua en Jalisco ha sido una tarea titánica. Uno de sus más aguerridos protectores es don Manuel Villagómez Rodríguez, activista incansable quien no lo ha pensado dos veces para enfrentarse a los poderes, señalar a los responsables de las crisis ambientales y exigir acciones.